Hola querido amigo Julio Enrique Castro, quiero desearte un muy feliz cumpleaños, espero que lo pases muy pero muy bien, muchísimas gracias por tu amistad y por el apoyo de siempre. Te voy a hacer un regalo musical, que es una chamarrita que se llama Pal que se va, así que espero que te guste y te mando un abrazo bien guitarrero. Pal que se va, así que espero que te guste y te mando un abrazo bien. Pal que se va, así que espero que te mando un abrazo bien. Pal que se va, así que espero que te mando un abrazo bien. Pal que se va, así que espero que te mando un abrazo bien.